Voy a contar algo de lo que me enteré la semana pasada. No se ha dicho ningún medio. Es una información que no es tan sencilla, no la tiene mucha gente. Y lo voy a decir porque creo que también vale la pena decir esta contraparte. ¿Te acuerdas del tema Horacio Pancher y Samadhi Cendejas? Bueno, a mí me platicaron, y lo sé, de una gran fuente, que Horacio inmediatamente, inmediatamente se disculpó con Samadhi. ¿Antes de que ella lo publicara? Sí. Él se disculpó, tuvieron una breve conversación, y Samadhi, al momento de publicar después lo que vimos, de que le había dicho fea, Samadhi borró la disculpa que estaba abajo. O sea, solo publicó de lo fea para arriba. Ok. Ok. De cuando le dijo fea. Lo demás, no lo publicó. A mí, eso no se me hace justo. No, no, porque se habían llegado a un acuerdo y le aceptó la disculpa porque lo quema después. O al menos ponlo y di, ah, bueno, y luego se disculpó inmediatamente. Exacto, y le acepté la disculpa. A los, creo que a los minutos, él se disculpa. Ok. Y además, lo que también yo me enteré, es que a Horacio, efectivamente, sí se le cayó un contrato como de 400 mil pesos de una marca. Ups. O sea, una marca. No, no, es que una quemada, bueno, en ese caso él sí lo había dicho, pero en el caso que te digo de los argentinos, en lo que, ah, sí será culpable o no será culpable, la gente se queda con la primera versión. O en el caso como el que estoy contando, pues se aprovecha un poco la situación mediática, también un poco para hacerlo más grande, a pesar, y estás omitiendo una disculpa que sí te dio. Claro. ¿No? Porque sí te dio. O sea, y lo dijo, pero se dio cuenta de que le había regado y le pidió disculpas, es lo que nos estás diciendo. Y por último, yo me enteré que si no ha ofrecido una disculpa pública, porque lo hizo en privado, como les dije, si no ha ofrecido la disculpa pública es porque Televisa no lo permitió. ¿A quién está cuidando? A Pancheri. O sea, a Horacio no le permitieron ofrecer la disculpa. Ah, quieren seguir con la versión del hackeo. Exacto. Ok. Entonces, ahí eso también, o sea, lo ataron de manos. Horacio públicamente iba a decir, me equivoqué. Ok. No lo dejaron. Ya, aparte pues porque está en la novela, ¿no? Ajá. Y en lo privado, sí se disculpó inmediatamente con Samadhi. Y Samadhi omitió la disculpa y el ataque vino después de parte de Samadhi. Pues es traición. Sí. O sea, el comentario es erróneo porque el comentario además era entre Horacio y otra persona. Nada más que Horacio, muy tonto, se le fue hacia Samadhi. Sí. O sea, le escribió a Samadhi en lugar de a la persona que le había enviado el video. Ajá. Ese fue su error. Yo creo que estaba trabajando o algo y estaba... Pues porque... Póngare. Las redes son traicioneras. Ajá. Y entonces realmente el comentario no se lo dio hacia ella. Era una conversación entre privados, ¿no? Lo que pasó con Platanito, que no era un show abierto al público, era un show privado. Chau.